preguntaron de la tierra en que nací, soy de guerrero con orgullo respondí mi familia ya amaneció, son las 8.44 me levanté a las 7 pero este, le bajé aquí el fuego, nada más lo puse en lo caliente como pueden ver esto ya está hay un sueño todavía le vamos a retirar esto esa cebolla yo se la retiro pero vean que frijoles están bonitos que bonitos se cocieron esto lo voy a guisar esto le traigo a esa bollita les digo que si le ponen una cabeza de ajo ay me pregunto, cabe ahí está muerto, sonido ¿Qué pasa? bien cociditos miren ya esta ay si tu miren ahora anda el premazo donde esta la que siga cuanto animal cuanto animal cuanto animal miren nomas miren nomas miren nomas miren nomas ah ya me estan recoñando les voy a mostrar mi planta mi macetero del dia miren tienen color bien bonito vale falta tierra le voy a poner que bonita palma esta preciosa bueno pero ya es tarde voy a echarme un baño para irme a la tienda jajaja 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 estoy en la tienda y mi amiga me va a pintar el pelo fallar la cochinera ya jajaja y mientras tanto que me pintan mi pelo don paque se va a cocinar los frijos se puede si se puede el anda con su celular perico te puedes callar por favor cuando viene gente y le te ves esta calladito y luego me dicen habla el cotorrito y empiezan bien callado ya no lo conocieron una vez quiero hacer tamales te vienes al rato tengo que hacer tamales ahí está un poco de la bolsa quebrada como que ya se va a terminar el gas no oye ya le abrí todo lo que da quien sabe si va a alcanzar eso no quiere pues si no van a salir los frijoles frio rancio que puedo hacer poner el otro tanque de gas si quieres porque eh se me revela como un trailer grande que todo como que quítame esto de aquí vamos a pegar el tanque el viejito que que no mas cierrele ya lo cerraste ah hasta ya se va a terminar estos reguladores con estos no va mas de trabajo pegar un tanque de gas no necesitas este pinzas ni perica ni nada es el regulador nomas a la pura mama bien facilisimo no 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 con la pura mama mira y asi se queja tu queja que despega lo tu yo no se me va a correr Paco Paco es que tu te pones de pechito Paco siempre quiere pelear pero como siempre hay mujeres tu es locada tu no es te esta diciendo pégale 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 ahí esta una morrala con mochilas con cosas aquí debajo no tiene nada no 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 todos no 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 Si es que es antes o después, igual lo tomamos a buscar una cuarca, creo que es el cuarca. Es similar, ¿qué tal? Oh, my God, yo también vengo a hacerme el pelo, ¿qué tal? Sí, canadito, a ver si nos ponemos bellas y hermosas, más juventud, dicen que la mujer es lo que ocupamos un arregladito para mirarnos más bellas que más que bellas. Ya te dije, es americano. Oh, la buena cosa es que ahorita vengo toda estilo mujer, ahorita con tanga y puesta y todo lo que da. ¿Saben cuál es Candy? A ver, fíjate cómo, man. A ver, que nos enseñe la tanga. ¿Qué tal, man? ¿Cómo se ven? ¿Sí? ¿Cómo no me fíjate? La buena cosa es que está tratando. Es lo que todo importa, que está tratando. No, a ver si él está haciendo un esfuerzo, tratando de... Queda bien con su mujer. Miren, chicas. Ya es la una cincuenta y ocho. Ya estuvimos un buen rato. No, no se le gana casi. No. Y este, ahorita voy aquí con el pío pío. Porque vamos a la casa a traer la camioneta. Porque yo me voy a ir para Ciudad de Altamirano. A comprar unos encargos. Iba a hacer un mole el día de hoy. Porque Don Paco de la Hoya tiene ganas de mi mole. Pero... ¡Ay, atrécame! Me andaba yendo para atrás. Se me la dio la carga. Pero ya es el último día que tengo hoy. Para comprar. Así que... Así que... Voy a ir ahorita. Y a comprar, les digo, las últimas... Cositas. Y quiero comprar también algo para mis nietos. A ver qué les compro. Eso es eso. Está bien frío, ¿verdad? Para allá. Está muy frío ahorita. Está casi nevando. Dicen que estamos a... A 40. Ah, también quiero comprar unos... Pinsanes. Tiene que ir a Padecina. ¿Lo puedo comprar en algún otro lado o no? No. En Padecina donde en el pachete. Ah. Ah. Y en otro lugar, te cuentan las peces cojas, las barricas, y sacan la cuenta de cada uno. Ah. Aprovechando que está la camioneta aquí. Ajá. Súbete allá arriba. Ah, sí. Se sume, ¿verdad? Tiene sus plantas, ya que tanto las riegas. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Dónde dijiste que estaba el nido, Payo? ¿Eh? ¿El nido? ¿Qué nido? ¿El nido de las gallinas? Ah, aquí. Ahí va, 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 ahí va. Le van a hacer una parte hueca. Arriba le van a pintar todo, lo va a ensayar. ¿Cuál parte de acá? Ahí. Ah, le van a poner todavía. No le van a poner como los cuadritos que me enseñaste, no, ese es el material. Este va a quedar como aquí. Estar pintado pues. ¿Del mismo color? Ajá, no, ahí va, ah, la de esa va a ser de este mismo color y acá va a ser color de la teja. está bonito su trabajo, ya no conocía no se va a meter un agua ahí? no y le hace sobra a mi señor y te voy a quitar esto mira amigas, aquí ya están las muñecas de pollito que bonitas de verdad, bien chulas mira y le puso su logotipo aquí mira muñecas artesanales ahí están enfoca, enfoca, enfoca mira nada más, que bonitas su prensa y todo muy chula este es trabajo artesanal wow, que bonitos pollitos mira que Dios bendiga sus manos a mi hijo pollito que Dios bendiga tus manos, tu vida este es otro pedido grande dos cajas ¿cuántas te faltan entregar? no, del otro pedido de junio diez, le faltan diez en la mañana no lave trastes porque me fui hasta que regresé y ya voy a salir otra vez así que lo voy a tener que lavar en la noche estos huevos son de muriallinas así que vamos esta me la voy a llevar también para empaquetar unas abritas el aire está prendido ¿qué les parece a ustedes? ¿cómo va quedando? miren ese color se llama marfil ahí está ya me me hicieron mis uñas también miren ahí está patas secas ahí está ahí está todo lo que te quita ¿no? le vas a hacer caso le vas a hacer caso miren ya vamos para Ciudad Altamirano ¿a qué horas? son las dos de la tarde y pues no nos vamos a ir caminando nomás que dice el viejito también es como de pasar al baño le digo pingo no le hagas caso pero si no te va a estar mandando así que pero bueno ya vamos vamos para Ciudad Altamirano Guerrero les digo vamos a hacer los últimos encargos porque aunque ustedes no lo crean este a mí pues me hacen encargos entonces así como nos gusta hacer favores hay que hacerlos también esta cartera saben ustedes que está de primera ¿no? ¿no ha dado Paco? si le meten segunda no se puede es muy recio es muy recio entonces es una carretera de primera me robaron los pericos amigos me robaron los pericos no, no, no no, no me veo buena a ver es que me pintaron el pelo ¿qué parece? a mí la verdad no te quedó bien ahorita voy a traer otro tinte no, te quedó bien te quedó rojizo ahorita me encargo otro tinte la muchacha porque no quedó bien aquí esa pintura ya tenía ya estaba bien no, no alcanzó ella me dijo mi amiga que era poquita entonces nos vemos en Ciudad Altamirano así que ya compré pinzanes para mi hermosa hija por poco no me tocaban ya están levantando los puestos aquí llevo varias cositas y ahorita vamos a comprar este vamos a ver unos vestidos a muchos les gustó el vestido blanco a lo mejor lo compro pero sí lo sentí carito a ver si agarra algo para mis nietos también ¿síntalo? no, está vamos a ver a qué le encontramos aquí amigas ustedes dijeron que el vestido estaba muy bonito que me lo comprara era el vestido que estaba acá y sí ya lo compré a ver cómo me veo y este ya lo tienen allá mira ando buscando también algo para mis nietos pero ya compré a ver si adivinan qué le compré a mis nietos ahí está familia ya vamos para nuestra casita ya vamos a ver ya este fuimos a ver a nuestra hija y pues sí ahí está mi guachita un poco ¿cómo la viste tú? bien está malita pero está bien está animada venimos a verla porque es parte de la obligación de los padres mirar por los hijos así es y ahorita vamos a ir a Parisina a comprar silicón que nos compró pollito material para pollito yo tengo bastante trabajitos que hacercitos y pues ya nos vamos yo creo que nos vamos a comer unos taquitos porque tengo hambre ¿a dónde está el palacio? yo no tengo hambre bueno me compro unos para mí porque yo no puedo estar con hambre es pecado tenemos que ir a Parisina casi frente de Banamex compré compré uno dos tres compré tres regalos ¿verdad? y ahí donde estaba comprando las cosas no sé si les grabé poquito donde fui a comprar los pinzanes compré pinzanes y compré más cositas la cosa que me gasté como unos 600 pesos entonces cuando estaba mirando la ropa yo dejé mi bolsita ahí de cosas para entonces agarro yo y me voy donde tú tenías la camioneta donde me dijiste que tenías la camioneta ¿cuándo? hace rato no te había contado a ver entonces yo le doy para allá así porque el viejito me estaba esperando pero ya no se cambió de lugar y me regreso y me quedo a comprar algo que me encargaron ahí en la esquina y entonces que me llega el señor de la tienda y me dice vimos que le dio para allá dice y la fuimos a buscar la fui a buscar dice ya no la vi y yo dije ¿qué pasó? pasó por mi mente y dije yo creo que se equivocaron en la cuenta como a veces suele suceder me persiguieron unos cuantos metros y dice la fui a buscar para allá y el señor venía como hasta cansado dice la fui a buscar para allá me dijo mi esposa le dio para allá le dije sí pero es que acá ya está la cosa amigas que el señor me alcanzó porque se me había olvidado mi bolsa de los pinzanes lo que yo había comprado como lo más cositas que era como la cantidad de 600 pesos el señor me persiguió para darme mis cosas que se me olvidaron sentí tan bonito y dije qué hombre tan honesto le dije muchas gracias porque casi que a eso vine a comprar los pinzanes pasados para mi hija compré dos dobles se me habían quedado entre otras cosas y estaba con la señora y dije yo como hay gente con la de los elotes y como hay personas tan buenas tan honestas y me acordé yo que dice que pues que no le hagas a otros lo que no quieras que te lo haga para ti le digo que en nuestra tiendita muchas personas han olvidado sus carteras sus carteras sus celulares entonces cuando nosotros lo miramos mal puestos que vimos que ya que dijimos y esto de quién es agarramos y lo guardamos y dijimos el dueño va a regresar y luego llegan bien espantados verdad ya más al rato y regresan bien espantados y dicen ay no dejé mi teléfono aquí en mi cartera y este no y luego les dice el viejo y bueno y si dije mientras bueno por acá tú déjame a mí a lo que digo que cuando nos den un cambio de más y que nosotros nos demos cuenta que nos están dando no digan como a veces hay muchas personas ay ya es mi suerte no porque si sabemos que que nos están dando de más que y que no queremos regresarlo creo que eso no está bien entonces hay que ser pues siempre honestos porque Dios mira Berta hablando de esto yo he visto personas además yo les he dado cambio de más pero vale es un poquito diferente ajá no Paco yo era este yo una vez bendí gasolina bendí cosas así y este no sé cómo pero pues de tanto que hacer que tenía como que me aturdí cobré y no supe ni cuánto cobré la cosa es que cobré cierta cantidad que eso si me acordé y ya cuando se fue la persona este me puse a ratificar la cuenta porque si le hago siempre ajá y no hombre este me había explicado como con 150 menos o sea le cobré de menos pero pero la persona pero la persona no me dijo nada así sabes así pues así sale luego la persona no me dijo nada pero uno pierde más también una vez el disjunto cheque jaimes también a mí una vez me dio cambio de un billete que no era y yo le dije cheque me está dando un cambio de un billete que no es yo le he dado un billete de 100 y me dio cambio de 500 le dije cheque yo te dio uno de 100 y luego se puso nervioso dije no no te preocupes le dije no suele pasar no si hay veces que uno paga con un billete de 200 es de humanos a mí me ha pasado yo lo he regresado también por eso cuando como persona que estás trabajando en la caja debes el billete que te den no lo metas donde tienes el otro dinero yo siempre me lo dejo en la mano tienes que dejártelo en la mano porque tienes que ver y no te es el billete que me dicen porque hay personas que dicen te quieren robar si te dan uno de 100 era de 200 te di uno de 200 me ha pasado ya me ha pasado yo guardo el billete hasta después te di uno de 200 no te di uno de 200 pero así es amigo bueno entonces vamos a comprar el silicone de mi hijo porque dice que quiere avanzar con con otro trabajito ahí está está la parisina ahí ahí vente aquí muchas gracias yo una de melón por favor medio si bien comidos y bien empicosados yo me di una buena empicosada y ya ahora si vamos para nuestra casita ya ya este es uno de los últimos videos por esta temporada con doña Berta y familia lo digo con mi familia lagrimas de cocodrilo bien chicas ustedes como ustedes saben yo ya me voy a ir me voy a trabajar por un tiempo pero primeramente Dios regresaré así que yo los invito que ustedes sigan mirando nuestros videos yo les estaré grabando allá donde yo ande y aquí pues también mi viejito y pollito y ahí ustedes sigan apoyando a la familia a la familia de la O a la familia de la O no ustedes sigan apoyando y les digo les estaremos mostrando aquí en el canal de doña Berta y familia pues les estaremos mostrando videos de rancho videos de pues de ya de la ciudad donde donde yo ande esperemos en Dios que todo nos salga bien y en el canal de don Paco tenemos aquí el canal de don Paco que le vamos a enseñar ahí pues yo pienso que en el canal de don Paco le vas a mostrar sus en vivos miren yo pienso no sé verdad yo les estaba pidiendo opinión el otro día que estábamos que estábamos digo estábamos allá en el botrero cuando estaba el atardecer bien bonito el atardecer este yo les estaba pidiendo opiniones a ustedes que si quieren salir conmigo donde yo ando por ejemplo salidas como esta este salir donde quiera que yo yo los voy a llevar ustedes nomás díganme si yo quieren que los lleve don Paco y su rancho amigas creo yo más es don Paco sus animales y el campo pues es don Paco en su rancho ese es mi esa es mi y ya andar mi motividad pues ya andar por acá y grabar personas todo eso no y eso es doña Berta y familia yo es que voy por Tamirano quieren acompañarme claro voy a voy llegando a tal parte si sabes nada más eso pero ya hay que andar grabando así es que lo de don Paco puede ser don Paco en su rancho y doña Berta y familia son blogs parte de nuestras vidas de hecho los don Paco en su rancho son este él pues si se dan cuenta la mayoría de canales es que doña Berta blogs que Vivi blogs Michelle blogs Paquito blogs así puro blogs pero no don Paco ese es su rancho entonces ya los hacen cortitos para que en un break se los echen en un break en un descanso que tengan 15 minutos ahí tienen su video para los hachos disfrútenlo y ya fíjate que a mi me gustan y ya más de doña Berta y familia es para que ustedes llegando del trabajar se pongan a ver los videos con su familia con sus hijos nuestro contenido es un contenido 100% familiar nuestro contenido les decía es un contenido 100% familiar ustedes se pueden sentar en en su mesa en su sala ahí a ver un video con con su familia yo yo me di cuenta que hay mucho niño que nos ve muchas digo yo personas hay de todo pero yo me voy por los niños a veces uno no a veces no nos fijamos lo que hablamos o se va a la grosería yo creo que no he dicho groserías aquí y pues creo que ni afuera no sé no creo que no entonces me di cuenta yo que hay mucho niño que nos sigue y muchas personas también que pues no les gusta escuchar groserías entonces ese es un canal familiar verdad aquí no aquí no van a escuchar pleitos aquí no van a escuchar nada de eso o sea algo bonito esperemos que no verdad algo bien entonces ya nos vamos para nuestra casita ya hice lo que teníamos que hacer acá y nos vemos más al rato o nos vemos mañana y los que no se han suscrito suscríbase para que no se pierdan nada nada de lo que hacemos nosotros hasta la próxima y se van a divertir si saludos y bendiciones para cada uno de ustedes donde quieran que ustedes estén mi padre es Jehová con orgullo lo digo no soy pobre y lo grito soy el hijo de un gran rey mi hogar es celestial mi mansión es eterna él fue aprendido